Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pueden ver, vamos a estar haciendo los productos que me decepcionaron en el 2019 Mis decepciones del 2019 y junto a ellos nos vamos a estar maquillando No tengo muchos productos, pero sí tengo unos que otros ahí que me gustaría presentárselos aquí Que la verdad no me gustaron para nada Hay algunos que pueden que se sorprendan, hay unos que pueden que no Que ya me lo han visto utilizar a pesar de que no me gusta Ustedes ya lo estarán viendo en el momento que nos los apliquemos Así que antes de comenzar chicos, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajita que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en verme videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como pueden ver no cargo maquillaje el día de hoy Como les dije al principio del video, no vamos a estar maquillando con estos productitos que no me gustaron para nada Así que vamos a empezar con el rostro De primer no tengo un producto que no me haya gustado en el 2019 Porque yo no soy mucho de probar primeres nuevos Cuando me gusta uno me quedo con él Porque ustedes saben que el primer es el producto esencial para que tu maquillaje te dure todo el día Entonces no tengo uno que odien porque como les digo no he probado ninguno nuevo Así que vamos a pasar a la base Y de base, este producto no me gustó para nada Y es el Revlon, el Color Stay, el 24 horas Yo les estoy haciendo una prueba con esta base que ellos me estuvieron enviando no hace mucho Bueno, el año pasado, pero no hace mucho No sé decirles si es nuevo, si no es nuevo Porque he visto que ellos han sacado muchas bases que se llaman Color Stay Pero si esta es una base versión nueva de la Color Stay La vieja, la de hace tiempo Les puedo decir que no se compara para nada con esa base de aquel entonces Porque esa base es una súper buena base de muy buena cobertura Esa base a mí me encantaba El único problema que yo tenía con estas bases O que todavía tengo con estas bases de Revlon Es la tonalidad que siempre tiran a lo naranja Pero esta base que ellos me estuvieron enviando, como les digo, no hace mucho No se compara No me parece que tiene tanta cobertura como la tiene la primera base Así que esta no me gustó mucho que digamos Y una esponjita que de verdad creo que más nunca me la vieron utilizar Es esta que es de Morphe Es una esponjita que es suave Ustedes lo pueden ver ahí Pero en el momento que te coloca la base rebota mucho A mí personalmente no me gustan las esponjitas que rebotan mucho No sé Estas las puedo comparar con las de Real Technique Si a ti te gusta la de Real Technique a lo mejor es si te gusta este Pero a mí tampoco me gustan las de Real Technique Porque también me parece que hoy en día como que la calidad ha cambiado Rebotan muchísimo entonces no me gusta Así que esta de Morphe no es de mis favoritas Así que vamos a pasar a utilizar la base y la esponjita Por cierto les cuento Esta base yo me la llevé para cuando fui al evento de YouTube Space Si ustedes me siguen en mi canal de blog habrán visto Yo me llevé esta base porque yo dije Bueno, esta base solía ser de mis favoritas de aquel tiempo Tiene buena cobertura, etcétera, etcétera Creo que ese día tenía como una pepa grande en la cara No me recuerdo bien Algo así Pero sé que me llevé esta base y no me cubría para nada Y yo me quedo como que ¿Qué es esto? No me acuerdo de que esta base fuera así para nada Me acuerdo que esta base me cubría de una vez No tenía que echar tanto producto Creo que lo único bueno de la base es que viene con el pump Y antes no venía con el pump Eso sí, pues sí, agradece muchísimo De corrector Este es un corrector que me lo ven en todos mis videos Porque lo utilizo como primer de ojos Y es este de ELF chicos Que siempre les digo que no me gusta Y lo estoy utilizando porque obviamente no lo quiero botar Y es bastante blanco y me sirve para esa zona Y utilizándola en esa zona también siento que es extremadamente seco Y se cuartea Y hace que las sombras tampoco se vean tan bonitas Así que la estoy dejando de utilizar Pero este corrector de verdad chicos Tiene muchísima cobertura Pero es tan seco Pero extremadamente seco Les pudiese decir que es hasta mucho más seco Que el Shade Tape de Tarte Ese es seco y este es extremadamente sequísimo Y me voy a colocar solamente un poquitico nada más Porque es bastante, bastante blanco Entonces tampoco quiero verme tan blanco Así Vamos así Y es bastante espeso Vamos a difuminarnoslos con nuestra esponjita Miren Tiene demasiada cobertura Pero es demasiado seco Puede que por lo menos para una persona Que es extremadamente grasosa Extremadamente de piel grasa Puede que este sea un buen corrector para ti Porque te sale extremadamente grasa Pero sin embargo siento que para una persona que le sale grasa Es maldad colocarse un corrector que sea extremadamente seco Y más sobre todo en esa área de los ojos Y otra de las cositas es que tienes que difuminarlo rápido Porque si no se te seca y te va a costar bastante difuminarlo Para las cejas un producto que no me encantó Fue este de Morphe Ustedes saben que yo no soy muy amante de lapicitos que son así de puntita Y aparte siento que es como durito Miren ustedes pueden ver que cuesta para pintar para el pigmento Y aparte siento que este ni siquiera es mi color Vamos a ver que color es este Es moca Y ni siquiera es mi color Es bastante claro Así que este también fue uno de mis decepciones del 2019 Siento que estos lapicitos así de puntita Tardan millones de años para rellenarte las cejas Eso es lo que yo pienso Y más que yo tengo las cejas un poquito gruesas Me cuesta más De polvo para sellar el rostro No tengo uno que yo diga no me ha gustado La mayoría que he probado me ha gustado bastante Así que no tuvimos ninguna decepción de polos translúcidos en el 2019 Y aparte no siento necesario este corrector Porque ya está extremadamente seco Y eso lo siento en mi rostro Se siente muy muy seco Así que vamos a pasar al bronceador Un bronceador que es uno de los más conocidos Y uno de mis favoritos Porque sigue siendo de mis favoritos Es el de Hula de Benefit Pero ellos estuvieron sacando otras tonalidades Para piel un poquito más oscura Entre esas sacaron este que es el Hula Caramel Les puedo decir chicos que no sé Qué pasó aquí Pero siento que le cambiaron la fórmula Siento que no trabaja igual que como trabaja El Hula de Benefit No sé Siento que es bastante parchoso Me gustan mucho las tonalidades que sacaron Pero que sea así de parchoso No es algo que me encante Miren lo parchoso que es Cuando voy a aplicar el producto Miren Y no se difumina muy bien Y no les presenté un polvo Para sellarme el rostro Pero por supuesto me estuve sellando Estas partes del rostro Y yo quiero que ustedes vean O sea es que esto no es mentira chicos Miren Y trato de difuminar Y nada No se difumina Para nada Cuesta un poco Y pueden verlo todo parchudo La verdad Este producto No sé qué pasó ahí Porque el Hula de Benefit Es el mejor que he probado Pero estos que quisieron sacar La verdad es que no De rubor Uno de mis rubores Al principio como que me gustaba Me gustaba mucho el color Y cuando lo usaba Trataba de agarrar poquitito Pero luego es como bastante cansón Tratar de Oh voy a agarrar el rubor Y voy a tratar solamente de agarrar poquito Para no parecer un payasito Es este de Buxom Que me gustaba muchísimo el color Pero tener que estar Ay con cuidadito Para colocarme el rubor Es algo que No me encanta Lo que pasa con estos rubores Con este rubor Es que es muy pigmentado Y personalmente No me gustan los rubores tan pigmentados Miren ahí agarré un poquito Y pueden ver que Pigmenta demasiado Y no es algo que me gusta A mí me gusta que los iluminadores Sean muy sutiles Esto ya para mí es demasiado Sé que hay personas que les encanta Echarse mucho colorete Entonces por eso No me gustó tanto Este producto Otro producto Que fue una decepción del 2019 Y ustedes saben que yo amo Los iluminadores Con locura Me encantan los iluminadores Y son estos En polvo que sacó Anastasia Wow Eran súper bellos Cuando tú los veías en Instagram Como se veían Súper hermosos Ulta me los estuvo enviando Yo no los compré Me pareció muy raro Que trabajara como trabaja Ustedes van a ver Porque ustedes saben que A mí me encantan mucho Los iluminadores Y este iluminador Es como que Le tienes que dar muchas pasadas Para que ilumine No sé Es algo que no me gustó Y me pareció muy raro Porque ellos sacaron Paletas anteriores De iluminadores Que eran muy Muy bonitas Cuando probé este Yo dije ¿Qué es esto? No me lo esperaba así Pero como les digo Ustedes van a ver ahorita Dejen y limpio Aquí una brochita Porque no quiero Que tenga residuos De ningún otro Iluminador Miren Ven Me lo coloco Y es No sé Tienes que pasar Varias veces A colocártelo Para que se pueda Ver así Y si ustedes pueden ver Yo estoy moviendo Y no se ve Como se ve Mi iluminador favorito Que es el de Elf Miren Le hago así Y ni siquiera Pueden notar Que tengo iluminador Entonces No me gustó Para nada No me pareció Que fue un Buen iluminador En lo absoluto Miren No sé Y aparte Tiene como Mucho color dorado O por lo menos Este tiene mucho color dorado Que cuando estoy así Se me ve La rayita Ahí como Una rayita Oscurita Entonces No No me gustó Para nada Estos iluminadores Chicos Casi me daba El yeyo Y para esas personas Que no saben Que es el yeyo Es prácticamente Casi me da un infarto Y es que ahorita Me paré Porque Peter Me trajo comida Y dije Voy a ir a comer Y ahorita regreso Y termino de grabar Y cuando veo Chicos El micrófono Ustedes no lo van a creer Pero lo tenía En los chores O sea En los chores En vez de tenerlo aquí Me puse rapidito A revisar Si se escuchaba Y bueno Se escucha bastante bien Espero y sí Menos mal Porque si no Me hubiese tocado Volver a grabar Todo esto Pero ya Como pueden ver Ya me puse el micrófono En donde debería ir Así que vamos a continuar Con mis decepciones Del 2019 Y para los ojos No me gustó mucho Esta paleta Que me envió Root Cosmetics No sé Sé que Root Cosmetics Es una marca económica Y a muchas personas Le gusta bastante Pero por alguna razón Esta No sé si habrá Otras paletas Creo que también Me mandaron Otras Que no sé dónde está No sé dónde las puse Creo que tampoco Me gustó muchísimo Así que déjenme Y acerco a la cámara Para que pasemos A hacernos un look Voy a empezar Utilizando esta tonalidad Para sellar el párpado móvil Y esta se llama Pillow Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Y esta tonalidad Se llama Teddy Bear Y esa vamos a utilizarlo Como tono De transición Ven que Es un poquito difícil De difuminar Estoy tratando de difuminar Cuando lo coloqué aquí Y No siento que se difumine Muy fácil Que digamos Por eso es que No me gusta Miren Todavía intento Difuminarlo Y nada Se queda ahí Esa sombra Entonces Dejen agarro Otro poquitito Para llevarlo A la partecita De adentro Vamos ahora A dar un poquito Más de profundidad Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama S'more Con la misma brochita Sin limpiarla Porque es como Una tonalidad Más oscurita Por supuesto Ya saben A dar profundidad Dejen y agarro Una brochita limpia Para difuminar Un poquito Los bordes Vamos con la primera brochita Y vamos a utilizar Esta tonalidad Negra Y eso la va a enfocar Por supuesto En la V Externante El ojo Y lo que nos sobre Lo vamos llevando Hacia adentro Vamos a pasarnos A hacer el Carcrease Con el corrector Como siempre Los bordes Hay que difuminarlo O difuminarlo Con la brochita Con la que colocamos La tonalidad Negra Y vamos a colocar Esta tonalidad Que tiene como Destellos doraditos Del otro lado De la brochita Voy a agarrar Esta tonalidad Que se llama Smoke and Diamond Para darle Un poquito De Más de brillito A la cosa Para que sea Un poquito más Chicos Yo no estoy segura Si esta fue La paleta Que fue Mi decepción Ahorita Que la estoy usando No me parece Del todo Que fue Una decepción No sé Si es esta O es otra Que ellos me mandaron Que era como Verde Ahorita estoy Un poquito Confundida En el arco De las cejas Vamos a colocarnos Esta tonalidad Que se llama Wolf Y en el lagrimal Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Fortune Así me voy a estar Dejando este look Pero si chicos Esta no es la paleta Que no me gustó Porque pudieron ver Que si Trabajó bien Era otra Fue en el video Que hice De probando productos De Rook Cosmetics Creo que esa paleta Que ellos me enviaron En esa cajita No me encantó Pero por alguna razón Pensé que fue este Así que Este Omítalo chicos Este si me gustó En el 2019 Pero bueno Tuve una confusión Así que Vamos a pasar Ahorita A hacernos un delineado De gato Y un Producto Que de verdad No me encantó No me gustó Mucho Fue este De Huda Beauty Primero que nada Es un producto Bastante versátil Porque viene Para hacerte Delineado de ojos Y también viene Este para Hacerte un delineado En la partecita Dentro De los ojos Pero Ustedes si vieron El video De cuando Lo puse A prueba Este producto Me manchó Los ojos Totalmente O sea Muchísimo Y por supuesto No me gustó Para nada Porque Imagínense Que yo me lo hubiese Llevado Para una ocasión Especial Y estuviese Como mapache No O sea No me gustó De verdad Que en lo absoluto Voy a pintarme La partecita Dentro de los ojos Aunque esto es algo Que yo No suelo Hacer mucho Voy a llevarlo Un poquito Hacia afuera También Pero esto es algo Que no suelo Hacer mucho Porque siento Que hace que Mis ojos Se vean Más pequeños De lo normal Pero si Chicos Este producto Me manchó Los ojos Y no porque Lo usé En esa partecita Porque si lo llevo A usar esa partecita A lo mejor No me va a manchar O no No es tan notorio Pero yo lo utilicé En la partecita De arriba de los ojos Y me manchó Totalmente Dejen Y lo sello Aquí con La sombra negra Que colocamos En la partecita De arriba Y es bastante raro Porque decía Que era waterproof Pero en realidad Nunca especificó Si era waterproof El delineador líquido O el delineador De ojos Para este punto Luego de haberlo utilizado Puedo decirles Que waterproof Es el líquido Que por cierto El delineador líquido Tampoco me gustó Es muy Muy grueso Chicos Súper Súper Espeso Eso sí Es bastante negro Y eso se agradece Pero es demasiado espeso Que se cuartea O sea Se cuartea Horrible Y es algo Que tampoco Me gustó Mucho Una de las pestañas Que les puedo decir Que no me gustaron Mucho Fueron estas De morphe No sé O sea Ustedes las pueden ver Y son bastante Llamativas Muy lindas Y cuando yo las veo Yo digo Oh my god Son bellísimas Y ustedes saben Que a mí me encantan Las pestañas Que son súper llamativas Pero no sé Creo que en el momento Que te lo colocas No es lo que te esperas O por lo menos Las otras que he usado Porque solamente Me sobran estas tres Pero ellos me lo habían enviado Me enviaron varios Y todas las he utilizado Y de verdad Ninguna me ha gustado Voy a pasar a colocarme esta No sé si me vaya a gustar o no Esta se llama Heartbreaker Y se ve bastante dramática Y ustedes saben que me encanta Pero veamos A ver Y bueno chicos Así me quedan estas pestañas Como pueden ver No son para nada bonitas Este como que me queda Hace que el ojo Se me vea más pequeño Que este Creo que ustedes Lo pueden ver ahí Y aparte son como así No son como Debería ser Como una C O por lo menos Esas son las que a mí me gustan Yo me las veo aquí en persona Y es como que La verdad que Como les digo Ninguna de estas pestañas De Morphe Me gustaron para nada De labiales Ustedes saben que Yo no soy muy amante De glosses Pero últimamente He utilizado bastantes glosses Porque están a la moda Y porque están mejorando Muchísimo más Las fórmulas Y están haciendo Que no sean pegajosas Y eso es algo Que me gusta bastante Pero Colourpop Algo que manda bastante Son estos tipos De glosses Así como Transparentes Como topper Y estos toppers No me gustan para nada Primero porque No sé Son muy pegajosos Más pegajosos De lo normal Y esa sensación No me gusta Y esto es algo De que Casi en todas las colecciones Colourpop envía De estos glosses Así como topper No los disfruto Mucho Ya para terminar De ser en spray No me vayan a matar Pero Este producto De Yuya No me gustó mucho Y creo que ustedes Lo pueden ver ahí Casi ni lo he utilizado Al principio Cuando me lo eché Cuando lo compré Yo dije Oh my god Huele riquísimo Pero Luego como que No sé El olor No me encantó tanto Es demasiado Demasiado fuerte Tampoco me gusta mucho La sensación De cómo se siente Este agua de rosas He probado Anteriormente Otros Por lo menos El de Mario Badescu Se siente Súper rico Y refrescante Este De verdad No lo siento Así Así que no me gustó Y como les digo Ustedes lo pueden ver Perfectamente Ahí El olor Es demasiado Demasiado fuerte No es un olor Que tú dices Oh my god Se siente refrescante No Pareciera que te estuviese Echando perfume En el rostro Entonces por eso Lo tengo que meter Aquí En mis decepciones Del 2019 Y bueno chicos Esas fueron Mis decepciones Del 2019 Nuevamente Les digo Que la paleta De Root Cosmetics Esta No es la que No me gustó Es otra Omitan Esa paleta Esta buenísima Pero de resto chicos Esos productitos Que les estuve presentando Son productos Que para mí Fueron un no En el 2019 Como pueden ver La mayoría De las cosas Que les estuve mostrando Ustedes pueden ver Que están prácticamente Nuevos Porque es que No me gustaban para nada Ahí todavía Pueden ver perfectamente Que dice Hula Caramel Este que tampoco Lo utilicé casi El de Yuya La verdad que Estos son productos Que yo no Les recomiendo Y tampoco siento Que los volvería A comprar Pero bueno chicos Espero que les haya Gustado este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau